el modelo zt blade v50 smart un modelo de gama baja gama de entrada ya que ronda sobre los 2500 pesos al menos aquí en méxico esta versión de 128 con 4 entre sus puntos a destacar de este equipo está que lleva una pantalla 90 hercios a pesar del precio además de que lleva laterales totalmente planos y una parte de atrás rugosa una textura rugosa que se agradece al tacto que a pesar del precio no me parece un diseño malo me parece está un diseño muy bueno que es de los puntos que a mi parecer destaca más pero pues si hay algunas algunos puntos bajos tales viene siendo como en el procesador ya que va un procesador unizoc además de esto de que lleva una resolución hd plus pero pues qué tan importantes son los números porque en realidad en la parte de la pantalla les mostraré una comparativa contra otro equipo mismo de zt que lleva una resolución full hd plus pero en realidad la diferencia no es grande si entonces pues nada aquí para empezar a hablar de este equipo primero que nada como ya lo comenté el diseño que me parece de los puntos más fuertes del equipo y es que aunque está totalmente construido en plástico no se siente un diseño o bueno una construcción tan barata como lo viene siendo por el precio se siente de un equipo un poquito más caro para empezar por la parte derecho lleva la botonera de volumen y desbloqueo que a su misma vez viene siendo el botón de desbloqueo mediante huella dactilar por la parte de arriba no lleva nada por la parte de la izquierda lleva el slot para la nano sim memoria sd a ver aquí para mostrarles lo que acepta bueno solamente acepta una nano sim y una memoria sd pero pues aún así para que lo mire si por ahí aceptaría doble pero pues como es vendido mediante telcel solamente acepta si por otro lado en la parte de abajo lleva el jack de 3.5 micrófono puerto tipo c y el altavoz así que por la parte de adelante bueno su pantalla no lleva nada de protección que si alguna mica o algo no pero pues afortunadamente en su caja si incluye una funda en lo que le encontramos alguna otra funda o alguna mica de pantalla y pues esta funda si cubre bastante bien la parte frontal si sobresale lo suficiente para que puedas poner el equipo boca abajo y no se llegue a maltratar sí así que pues en cuestión del peso tiene un peso de 190 gramos un poquito por encima para la categoría en la que se encuentra pero tiene un grosor de 8.4 milímetros y es que tiene una batería de 5000 miliamperios normalmente la batería es el factor que hace más pesado y más grueso el celular así que pues nada hay tres colores que viene siendo un color negro un color azul y un color verde sinceramente este no sé en qué perfil encaje porque aquí en el vídeo se mira más azul pero en persona se mira más verde entonces a ver por aquí deberá decirlo en la caja si es color verde pero les digo en el vídeo se mira más azul está raro pero nada aún así podemos pasar al siguiente punto como viene siendo en la pantalla ya que este celular lleva una pantalla de 6,6 pulgadas tecnología lcd y ps que lleva una tasa de actualización de refresco de 90 hercios además esta pantalla tiene una relación de aspectos de 20 novenos y como lo había comentado en un inicio la resolución que solamente llega a hd plus 720 x 1600 que esto te da una densidad de píxel por pulgada de 266 pero pues como les digo esta comparativa que les estoy mostrando de mismas imágenes de ambos celulares viene siendo pues este zte blade v50 smart contra el zte axon 50 light entonces a pesar de que aquel lleva una resolución full hd plus la diferencia en realidad no es tanta en el vídeo no se nota en en persona se nota un poquito más pero aún así la diferencia es casi de un 10 15% favor del axon 50 light entonces pues nada simplemente mencionarles que a pesar de que lleva resolución hd plus todo lo puedes ver a una muy buena calidad quizás donde vas a ver recortes va a ser a la hora de poner un vídeo en youtube que no te va a permitir una calidad mayor pero aún así es buena por ahí pues los marcos pues si es lo esperado por la parte de abajo si lleva una gran barbilla pero pues sus marcos en general me parecen bien tomando muy en cuenta el precio verdad así que por otro lado vamos a hablar del lector de huella y reconocimiento facial aquí pondremos a prueba el reconocimiento facial si de pronto es algo tardado pero pues esto se debe más que nada por el procesador que pues el procesador no sólo porque sea poco conocido sino porque pues es un procesador de gama baja no por el hecho de que sea poco conocido quiere decir que sea malo no sino simplemente que está enfocado por un celular de gama baja gama de entrada porque por ejemplo aquí para desbloquear no es instantáneo se tarda ahí algunas milésimas de segundo que incluso simplemente no desbloquea o tarda mucho por este gran factor del procesador y es que al final el procesador es el que realiza todas las actividades tan sencillas como en este caso que este botón te reconozca la huella así que pues por otro lado podemos hablar de el audio del celular vamos a mostrarlo aquí con este vídeo está el volumen a máximo sin duda el audio pues es de mala calidad y es poco potente pero les digo nuevamente por el precio no podemos esperar más si por otro lado vamos a hablar del hardware que fue lo que les hice mucho énfasis en este equipo y ya que este equipo lleva un procesador Unisoc una que es muy poco conocido pero pues más que nada es un procesador que está dedicado para la gama baja es un procesador Unisoc Tiger T606 va acompañado de la gráfica Mali G57 lleva una memoria RAM DDR4 que todo esto te da un puntaje aproximado en Antutu de menos de 200 mil puntos cuando un equipo da un puntaje menos de 200 mil puntos en Antutu es de que el desempeño absolutamente es malo y es que de pronto para funciones como en el día a día de pronto se le dificulta de pronto si va bien lo puedes estar utilizando bien y todo el pedo pero de pronto en ciertas tareas tan sencillas como quizás de pronto pasar de Whatsapp a Facebook se le complica y va muy lagueado por lo tanto pues si ya para el otro lado de juegos pues si se pone más difícil si para el celular se le dificulta tareas tan sencillas como en el día a día ahora imagínate para juegos para juegos se le dificulta más aún quizás juegos muy sencillos como Subway Surf o ese tipo de juegos que no requieren de tanta carga gráfica quizás si le vaya bien o sea, no bien pero pues estará jugable vaya, porque si va a presentar lags pero pues tan siquiera va a estar jugable pero juegos ya más demandantes como viene siendo COD o quizás el Genshin Impact o el PUBG pues si va a ser muy difícil poder jugar más que nada no va a ser jugable ese es el gran problema pero bueno por otro lado vamos a hablar del software de este celular es que como tal lo pueden ver en la caja que pues es vendido por Telcel pues lleva software de Telcel por lo tanto ese es más peso para el celular ya que la capa de Telcel pues es pesada siento que el software de ZTE la capa de personalización es buena lleva MyOS 13 con Android 13 además pero siento que esta capa de Telcel es lo que la hace aún más pesada y es que por aquí se puede ver MyOS 13 telcel entonces aunque elimines todas las aplicaciones de Telcel que fue lo que yo hice aún así se siente pesado el equipo aquí lleva lo de la memoria RAM que son 4 GB pero además de forma virtual le puedes agregar otras 4 pero yo no les recomiendo que hagan eso eso simplemente lo que hace es que el equipo lo alente más entonces la memoria RAM les recomiendo que la desactiven totalmente así que por otro lado vamos a hablar de la batería y aquí voy a una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 22.5 W punto bueno es que tanto cable como la cabeza de cargador la lleva en su caja son puntos a favor y otro punto a favor es la duración de batería ya que pues por lo mismo de ser un equipo de gama baja gama de entrada que son los que normalmente les dura más la batería a este equipo por esta cantidad de batería que lleva le anda durando la batería sobre 7 horas aproximadamente de pronto le llega a durar un poquito más de pronto un poquito menos pero ese es el promedio 7 horas 7 horas y medio así que pues sí por un lado tiene carga lenta le podríamos llamar de tal forma que ronda las 2 horas de duración de carga pero pues por otro lado tiene una muy buena duración de batería que dependiendo del uso que le vayas a dar pueda que te dé todo el día de vida útil así que por otro lado vamos a hablar de las cámaras ya que este equipo solamente presenta dos cámaras por su parte posterior la de principal y la de modo retrato y pues la cámara de selfie la cámara principal de por su parte posterior viene siendo un sensor de 50 megapíxeles y el secundario que viene siendo para las fotos de modo retrato viene siendo de 2 megapíxeles para las fotos de modo selfie lleva un sensor de 5 megapíxeles y es que en realidad se nota totalmente el recorte que hubo en las cámaras bueno no el recorte sino pues el precio en general no podemos esperar gran cosa por este precio en el que se encuentra el celular si la cámara posterior muy bien pues por ejemplo aquí la cámara frontal la selfie pues vaya digo mala mala no es tan siquiera puede apreciar ciertos detalles la textura del cabello y cositas así les digo más que nada hay que tener muy en cuenta el precio ya en cuestión de grabación te permite grabar hasta 1080 30 cuadros por segundo tanto como por su parte posterior como por su parte frontal aquí está full hd 1080 30 cuadros por segundo cámara frontal entre ello pues otra de sus funciones está el modo retrato además por acá está el modo experto el modo panorámica el modo buque el modo lapso de tiempo el modo código QR que viene siendo para leer un código QR y el modo de 50 megapíxeles y el modo nocturno si así que pues bueno en esto de la cámara pues si para nada de su fuerte pero yo en este en este punto valoro que tan siquiera se alcancen a apreciar las letras con eso yo creo que ya vamos de gane así que pues nada en conclusión con todo esto vale la pena el equipo por 2500 pesos sin duda vale la pena lo encuentro entre los mejores celulares por este precio bueno para empezar de que hay muy pocos celulares por este precio pero pues si les diría es la mejor opción no se los podría decir a ciencia cierta ya que no he estudiado pues bastante a fondo el rango de precio en este celular sé por ahí algunas otras opciones y sé que este es el mejor entre las que yo sé pero pues si les recomendaría más quizás gastar un poquito más y comprarse algo un poquito mejor quizás dentro de la misma marca o fuera de la marca así que pues nada espero que simplemente les haya gustado el video les haya sido de gran ayuda y hasta luego ¡Gracias!